Cuando salgo a los campos me acuerdo De una hora que yo tuve en un tiempo Hoy la vida hoy me da sentimientos Sentimientos por ese ingrato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre mirado a los vicios Y lo digo borracho Y en mi juicio Que otro amor y como el mío no has de encontrar Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre mirado a los vicios Te lo digo borracho Y en mi juicio Que otro amor y como el mío no has de encontrar